Gaby se perderá lo que queda de temporada y por supuesto la Eurocopa de 2024, así que hoy, desgraciadamente, tenemos que sacar la pizarra con sus respectivas tizas para analizar todo lo que pierden Fútbol Club Barcelona y España con su baja. Gaby era indiscutible para Xavi Hernández y para Luis de la Fuente como antes lo fue para Luis Enrique. Es muy difícil prescindir de un jugador como Gaby por su calidad técnica, su calidad física y sobre todo, diría yo, por su calidad competitiva. Y al final, lo que pierden sobre todo Xavi y Luis de la Fuente es a un jugador con el que irte a cualquier guerra. Me da igual el tipo de rival, me da igual la competición, me da igual el momento del equipo, el esquema, los compañeros. En cualquiera de las respuestas posibles a estas preguntas, Gaby era una certeza. Sabes que siempre va a estar y además en cualquier escenario, tanto en escenarios de mayor dominio porque va a ser el primero en presionar, como en escenarios más divididos por su calidad técnica que la tiene, como ahora vamos a detallar, como en escenarios donde hay que correr porque el rival contragolpea, es el primero en frenarlos. Al final, tanto en clave España como en clave de Fútbol Club Barcelona es el centrocampista más polivalente, el que puede hacer más cosas siendo incluso el mejor en ese tipo de acciones. De hecho, es el centrocampista, que se me entienda bien, al que puedes putear. Hay centrocampistas a los que, oye, no puedes mover de posición, tienes que crearles un contexto para que sean útiles, para que brillen. Gaby no. Yo creo que, de hecho, Gaby en el Fútbol Club Barcelona con Xavi no ha podido mostrar todo su fútbol hasta estos últimos dos meses con la lesión de Gaby, o sea, de Pedri, de Frenkie, de John, porque ha estado, que se me entienda bien, un poco puteado, ¿no? Sí. Simplificado. A esa labor, de presionar, de ser el cuarto centrocampista, de tirar muchas rupturas en situaciones donde no iba a recibir el balón, pero con tal de estirar. Gaby es ese jugador, entonces, ese jugador es muy de entrenador. De hecho, yo creo que es un jugador que, sobre todo, a ver, le gusta a muchos aficionados, ¿no? Porque más, oye, también tiene un puntito eso de barro, que se me entienda bien, que tú igual odias cuando lo tienes enfrente, lo amas y defiendes con locuras y defiende los colores de tu equipo. Pero es un jugador muy de entrenador en ese sentido. Sí, que al final el entrenador siempre te pide que pongas tu talento al servicio del colectivo y creo que Gaby es uno de los mejores haciendo ese tipo de acciones. Sí, es un futbolista. Estaba siendo un futbolista hasta estos dos meses con un juego muy ingrato, con esfuerzos que solo él estaba realizando. Desmarques de ruptura en el último tercio, en los cuales sabía que no siempre iba a recibir, pero los tiraba para dar esa profundidad. Y al final, como tú decías, en los últimos dos meses, por las circunstancias, era cuando estábamos viendo un Gaby más completo, que era el Gaby que nos habían contado que venía de las inferiores del Barça. Exactamente, el que nos había anunciado Luis Enrique cuando habló de un interior puro muy especial. Cuando decía Luis Enrique que no sabíamos todavía, que la gente no sabía, incluso los que tenían cerca a Gaby, no sabían qué tipo de jugador tenía toda la razón. Como en muchas cosas Luis Enrique, luego se equivocarían otras tantas, pero en muchas cosas desde luego acertaba de lleno. Venga, vamos primero con el Barça y luego con la selección, porque el primero que va a tener que enfrentar este problema es el FC Barcelona de Xavi Hernández. A mí me parece que ayer Albert Moren, como suele ser también habitual, hizo un resumen perfecto. Leo el tuit, palabra a palabra, porque es que para mí lo resume a la perfección. Decía Albert, con la llegada de los Joao era una posibilidad. Tras la lesión de Gaby, una obligación. El Barça 23-24 no podrá ser el de la temporada pasada. Sin Gaby no puede jugar a lo mismo que le valió entonces para ser campeón de Liga. Esto me parece que va a misa. Yo creo que con los Joao ya era semi-obligatorio. Ahora sin Gaby es que no cabe otra opción, que el Barcelona evolucione y que sea un equipo diferente. Porque el Barcelona el año pasado nacía y moría en la presión. Era su mejor forma de defender y su mejor forma de atacar. Eso sin Gaby, no voy a decir que sin Gaby sea imposible, pero por la evolución del Barcelona y sobre todo por el sustituto directo que seguramente sea Joao Félix, es que no puedes hacer lo mismo. Puedes hacer también otras cosas, que hay que verlas. Pero desde luego no vamos a ver ese Barcelona que gana duelos, que muerde, que recupera alto y que a partir de ahí busca ser muy vertical. Obvio. Ya analizamos en su momento que el Barça de los Joao estaba robando menos veces arriba por encuentro lo que la temporada pasada. La temporada pasada promediaba 21 recuperaciones en campo rival. Esta estaba en 15 y analizamos que en esas 6 que no estaba recuperando el Barça, el rival en muchas ocasiones le estaba montando contragolpes. Fijaos ahora si lo va a notar el Barça, si seguramente va a bajar de esas 15 ocasiones, de esas 15 recuperaciones en campo contrario, cuando pierda el futbolista que más presiones gana, que más acciones agresivas hace, que más entradas e intercepciones suma esta temporada con el Barça y que más acciones defensivas en general viene ganando esta temporada, como publicaba nuestro compañero Albert Blaya en Twitter. Es un reto muy entrenador, porque al final a mí me parece complicado decir, oye, entregarte a… bueno, pues el equipo no puede presionar arriba cuando era uno de tus mejores activos la temporada pasada. Pero ya no lo estaba haciendo, incluso con Gaby no lo estaba haciendo. Pero en las últimas semanas venía Xavi intentando cambiar el equipo porque no le estaba funcionando. Porque no estaba funcionando. Digamos que ahora que Xavi tiene que inventarse todavía al Barça que compita en febrero, marzo, abril, ojalá mayo, por todo en Europa y en España, está en ese proceso de construir ese equipo, pues ya no cuenta con una herramienta. Y esa herramienta te empeora todos los planes, o sea, el no contar con esa herramienta te empeora todos los planes, pero es que te imposibilita algunos. Para empezar, el que ya te funcionó. Ese me parece importante porque, por ejemplo, es que, claro, Gaby era el cuarto centrocampista, lo has dicho tú antes, Nahuel, más versátil, más polivalente, más dinámico, también más complementario con el resto, todo daba un poquito igual, quien le acompañase. Yo creo ya que sin Gaby, el Barça de los cuatro centrocampistas se finí. Porque Joao Félix, vale, no será un extremo, no será un delantero centro, pero no es un centrocampista, o sea, no equivoquemos los términos. Y ni mucho menos el Gaby. Claro, y ni mucho menos el Gaby, pero es que Joao Félix no es un centrocampista, no tiene, es un atacante, es un jugador que cuando recibe, quiere hacer daño, no quiere construir. Pero al final, cuando digo que es un reto de entrenador, no sé si la opción puede ser el futbolista más parecido dentro de la plantilla del Barça, que es Fermín, no sé si puede pasar por una evolución a un Pedri más agresivo, a subir un escalón a Frenkie de Jong, que ya te venía haciendo falta un poquito más atrás. Claro, tú hazme esas preguntas que yo te voy respondiendo, venga, empieza con la primera. Vale, tú ves a Frenkie de Jong jugando más arriba para mejorar la presión. No, porque lo necesitas abajo. No es que no lo vea arriba, es que lo necesitas abajo. ¿Tú crees que el Barça puede presionar bien cambiando al peso a Gaby por Fermín? No. Bueno, a ver, a Gaby por Fermín... Es la opción más viable. Porque al Pedri más presionante, más cerca de área, tampoco lo ves. Pero el punto... No, yo creo que el Barcelona va a evolucionar. A ver, va a haber muchos partidos. Y desgraciadamente, como no podemos hablar del once inicial, porque como siempre está lesionado... Claro, eso. Sí, o inicial ideal, exactamente. Porque, claro, hablaba esta mañana con Alejandro Segura. Y me decía, es que claro, es que no vamos a ver al Barça una con Frenkie de Jong, con Gundogan, con Pedri y con Gaby. Mira, pero es que... Que no sabemos cómo hubiese encajado. No hemos visto con España de luz de la fuente a Pedri y a Gaby, no lo sabemos. Hay un dato que a mí me ha dejado loco, Miguel. El mejor partido de la era Xavi en el Barça es la final de la Supercopa. Sí. 15 de enero del 2023. Desde ese partido, Pedri y Gaby han jugado los dos, los 90 minutos, en tan solo dos encuentros. Por eso, no lo sabemos. Pero yo, con lo que hay y con la información que tenemos de lo que va de temporada, creo que va a jugar Frenkie de Jong con Gundogan abajo, que Pedri va a jugar un pasito por delante, que Joao Félix va a jugar un pasito por delante, Lewandowski y un extremo derecho, o Joao Cancelo jugando con los tres centrales. Yo es hacia donde creo que va encaminado. ¿Puede funcionar? Puede funcionar, porque son jugadores de mucha calidad. El problema es que ya entramos en terreno desconocido y en terreno que en los últimos partidos no le ha funcionado. Y en este proceso tan complicado, ostras, perderte a Gaby es muy puñetero. Entras en terreno desconocido en el mes de noviembre, finales del mes de noviembre, con una estructura que ya se te estaba tambaleando, porque no encontrabas la tecla de los Joao y de la estructura de la temporada pasada, y se te cae seguramente la única certeza o una de las únicas certezas que traes de la liga del curso pasado, que es Gaby por los datos que antes comentábamos y por qué este curso es el tercer futbolista de la plantilla con más minutos. Es que tenía mucha confianza de Xavi. Es que además, espero que la gente no se lleve la impresión de que estamos sobrevalorando a Gaby. Es que Gaby es así de bueno. Gaby es un jugador además que te rinde cuando las cosas van bien y cuando las cosas te van mal. Y esto es muy importante, porque no todos son así. Por ejemplo, Gaby, en una cosa que destacaba mucho, es en transición defensiva con ayudas larguísimas, que de repente el rival te montaba al contragolpe, un jugador iba a recibir solo y de repente te llegaba a... Aparece. ¡Pase! Por detrás. Eso que hacía Jordi Alba como lateral, muchas veces lo hacía Gaby. Claro, ya pierdes un poquito en transición defensiva. A nivel de duelos, el Barcelona en Europa viene sufriendo una barbaridad en este sentido. Una barbaridad en este sentido. Ya perdía a su jugador más ganador. Entonces, claro, te quedan ya centrales. Te queda Araujo, el que mejor, y hay que ver Koundé, hay que ver Christensen, hay que ver Íñigo Martínez. Pero el ganador de duelos era Gaby y Araujo. Y ya has perdido a uno. Entonces, claro, como que no digo que esta lesión sea el fin del mundo, pero a lo que voy es que le sustituya Joao, le sustituya Romeo, o le sustituya Fermín, porque creo que tampoco hay otra opción, el Barcelona va a tener que crear algo diferente a mitad de temporada y con malas sensaciones. Claro. ¿Es un reto muy de entrenador, dice Naguil Miranda? Sí. Pero qué reto más puñetero. Bueno, lo bueno es que el Barça no llega tarde a nada, que al final ha hecho 9 de 12 en la Champions, que está a 4 puntos del liderato en Liga y que al final, bueno, viene jugando mal, pero esos resultados que ha ido sacando adelante le permiten no tener esa sensación de oye, o el Barça acierta con esto en las próximas dos semanas o se acabó la temporada. Oye, yo me he mojado mucho con lo que creo que va a hacer Xavi Hernández. De hecho, yo creo que va a alinear a los tres centrales, a Valde, si está bien, a Cancelo, esos centros campiéticos que se han dicho, y a Joao Félix con... Yo también lo creo. Con Lewandowski va a ser algo asimétrico, tú firmas eso. Sí, 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 yo también. Yo también lo creo. Con Cancelo por delante, hay que ver cómo está Valde, que viene siendo una nota intermitente y una regulera, pero tiene que estar en el costado izquierdo, efectivamente. Sobre todo si Joao, que como yo pienso que sí, seguirá actuando en ese extremo del sector izquierdo que le permita tener a Valde toda la banda. A mí, si ese es el once que se consolida, tengo curiosidad por ver qué va a pasar con el costado derecho. Al final, estás renunciando a Rafinha, la meña mal por ese sector, Cancelo invade mucho el centro del campo y quiero ver quién es el futbolista, porque tiene vida que tiene que ser uno de los tres centrocampistas que se marche a una banda para poder estirar al equipo. Pero, ¿ves eso que estamos comentando? O compras otra cosa, porque, por ejemplo, a mí... Es que no hay tantas piezas donde elegir. Rafinha me parece un jugador que con la lesión de Gaby debe multiplicar su valor. ¿Por qué? Gaby es un jugador, por ejemplo, que te tira muchos desmarques al espacio en un Barzona que la pide mucho al pie. Suele ser habitual. Rafinha esto lo hace. Sí, por dentro, sobre todo. Rafinha es un jugador que muerde mucho en la presión y, hombre, vale que no puedas presionar como el año pasado, pero de eso, a no presionar nada, que es algo que puede suceder, hay un trecho. Entonces, yo creo que Rafinha multiplica su valor, pero no sé a cambio de qué. ¿De sentar a Cancelo y situar a Cunde del lateral derecho? No lo sé. Es que yo, por darle el enfoque positivo, recuerdo con la venta de Dembélé, decíamos, oye, el Barça, ¿qué va a hacer para sustituir esto? Y pues te sale un futbolista como la miña mal. El fútbol va muy rápido y a poco que el Barça encuentre una solución efectiva, creo que vamos a dejar atrás este debate que ahora lo planteamos y parece muy negativo porque es una pieza fundamental ahora mismo para Gabi. ¿Pero nos dices que no vamos a hablar mucho de Gabi de aquí a mayo? Yo creo que eso es mucho decir, pero creo que nos sale natural ser muy pesimistas, creo que es. Sí, es el día después también. Es el día después. Creo que el Barça va a encontrar alguna alternativa, me cuesta pensar que está buena como Gabi, pero no quiero que el análisis quede como, oye, el equipo es inviable, creo que no estamos en ese punto tampoco. Y ya sabes lo que siempre digo, que un problema en el fútbol, cuando se cierra una puerta se abre una ventana y muchas situaciones nacen así. Lo que para que ahora mismo me cuesta visualizar esa venda por el momento, sobre todo, que vive el equipo. Si esto me dices que pasa en el mes de agosto, pues la cosa cambia. Pasamos a la selección española, ¿vale? Venga. Es complicado también aquí valorar exactamente porque al no haber jugado ningún partido juntos, Pedri y Gabi en la España de Luis de la Fuente, no sabíamos si quería Luis de la Fuente que Gabi fuese el interior cercano a Rodri y Pedri el de por delante, que jugasen en paralelo. Si iba a jugar Pedri, Rodri y también Miquel o Fabián, si Gabi iba a ir a una banda, porque dábamos a Gabi como sustituible, no lo sabíamos. Aquí sí que creo que entre que es una selección y que hay otras cosas montadas, el que creo que va a entrar por Gabi en la Eurocopa va a ser Pedri. Tocamos madera. Es un absurdo, pero ahora mismo es lo que hay, porque yo creo que ahora sí que sí, Miquel Merino y Fabián Ruiz se van a jugar en una posición, me parece prácticamente seguro, y el otro interior va a ser para Pedri. Entonces yo creo que entre comillas es un Pedri por Gabi. Claro, es una paradoja porque Pedri no ha debutado con Luis de la Fuente, Gabi ha jugado todos los partidos de la era Luis de la Fuente. Es una paradoja, pero es real. Es real, es real. Y al final es un futbolista también sustituible para el seleccionador. Yo tengo ganas de ver si entra un Gabi como tal, un futbolista también de morder mucho. Yo pienso en Bryce. Me parece el único que se puede asemejar a esa presión tras pérdida que le viene bien a la selección. Pero entonces para que entre Bryce, ¿vale? Que a mí sí que me parece... Es que no sé si como titular, yo te digo en la lista. Sí, claro. Yo creo que va a entrar en la lista, casi lo digo, en la isca, ¿eh? Ay. Ay. Hombre, no puede haber otro centrocampista más diferente a Gabi también. Sí, sí. Todo lo que tú quieras, pero ahora mismo ya se habla de un tema de calidad neta. Y sobre todo, el miedo que me da que Pedrino está al 100% en la Eurocopa o que haya cualquier cosa porque esto es así. No, pero esto es el pesimista, quiero decir, estamos en noviembre, faltan, ¿qué? ¿Siete o ocho meses para que empiece la Eurocopa? Sí, sí. Bueno, yo lo que creo es que va a entrar en la lista, debe entrar en la lista, me animo ya a decir, ya voy a dar un paso adelante y creo que va a jugar Pedri por Gabi porque creo que este futbolista ganador de duelos a lo de Gabi, o sea, la ausencia de Gabi, igual que indirectamente, creo que hace más valioso a Rafinha en el Barça, en la selección española yo creo que hace más valioso a Miquel Merino. Sí, puede ser, pues es que para mí Merino... O sea, el centro del campo, si me dices que está Gabi, vale, te puedo comprar a Fabián, ¿vale? Porque además ahora mismo parece un 50-50 en clave de la selección española, aunque a mí me guste más Miquel, ¿eh? Pero con Pedri en vez de Gabi, yo veo más el Rodri Miquel-Pedri que el Rodri-Fabián-Pedri. Sí, entiendo lo que dices. Al final, creo que tanto a Fabián como a Merino les está haciendo bien esa competencia interna entre los dos. ¿Seguro? Son muy buenos los dos. Sí, sí, dos garantías absolutas en el puesto de interior. Creo, quiero pensar que como decías tú, si entra Pedri por Gabi en la convocatoria, que Pedri sea ese futbolista más adelantado y el que esté más cerquita de la base, cerquita de Rodri, pues sea o Miquel Merino o Fabián-Rodri. Que es verdad que ahora mismo en ataque posicional está Rodri de medio centro, Miquel, o sea, un interior por delante, es un 4-1-4-1 realmente o un 4-1-2-3 si queremos, ¿vale? Es un 4-3-3 bastante marcado en ese sentido. El medio centro juega solo y los dos interiores por delante. Ahí, todos los futbolistas mencionados y también Sunset, Baena, todos estos jugadores que van yendo. Incluso hay uno que ha ido que puede un poco enarbolar ese rol de Gabi que es Aleix García, que al final, bueno, es un 5 muy poco clásico en Girona. Pero este es para recibir más de cara que de espaldas. Y los interiores con España, Luis de la Fuente están recibiendo de espaldas. A lo que voy es que España tiene centrocampistas para dar y regalar. ¿Como Gabi? ¿Como Gabi? Pues igual ninguno. Pero tiene muchas alternativas que le permitan, sobre todo, compensar con los otros dos centrocampistas que vienen jugando. De hecho, me parece llamativo que esto no lo hemos comentado. En el partido ante Georgia, cuando se lesiona a Gabi, entra Oyan Sanzet en su puesto y se mantiene el 4-3-3. No cambia el 4-2-3-1 que parecía que Oyan Sanzet iba a ser el más media punta de los que iban a la convocatoria para cambiar el dibujo y lo mantuvo. Mantuvo el 4-3-3-3 así que me parece llamativo. No sé si circunstancial por el rival, pero oye, en la previa del parón hablábamos de que nos gustaría ver en España el doble pivote. Hablábamos de la figura de Zubimendi que está teniendo poca continuidad por lo que supone Rodri. Podría ser también una opción de Zubimendi más Rodri y Pedri por delante. Pedri o Isco o el que más rabia te dé. Porque al final contamos todos con Pedri pero a Pedri no lo hemos visto y esto al final abre un panorama de incertidumbre que me imagino en el próximo parón de marzo podremos resolver. Poco a poco. Poco a poco. Una pregunta puñetera para finalizar. ¿Quién le va a echar más de menos? El Barça. Sí. Sí, sí. Porque al final España, entre comillas, puede fichar. Pero el Barça... Yo no veo al Barça yendo a por un perfil Gabi en el mercado de invierno. Yo creo que el Barça porque la temporada es muy larga y esto va a restar muchas posibilidades del Barça en las grandes competiciones. En la Liga y en la Champions creo que va a perder mucho. Si Pedri está bien... Claro, si Pedri está mal también está mal para el Barça, ¿no? Obviamente. Si Pedri está bien quizás sí es el Barça más que la sección pero como Pedri no esté bien o no llega al 100% a la Eurocopa... Calla, calla. Porque con Pedri estamos... Ya no es que esté lesionado. Es que no está. O sea, que cuando juega nos encanta. Sí, pero igual... Ostras, es que llevamos demasiado tiempo hablando de la mejor versión de Pedri de hace dos años. Entonces, cuidado. Veremos qué sucede pero es una baja importante. y ya para finalizar que es con lo que quería cerrar. Una lesión como esta te cambia. No es el mismo jugador tras esto. El talento siempre se abre paso como se ha abierto en muchísimos casos y hay casos para ser optimista pero tengamos esto en cuenta para cuando valoremos a Gabi de cara al futuro. Sí, sí, sí. El Gabi que conocemos probablemente no pueda tener continuidad. Ojalá sea un Gabi mejor. A mi canal por ejemplo me gusta más después de las lesiones que antes de las lesiones. Tampoco sabemos que hubiese podido hacerse las lesiones de por medio pero bueno tendrá que cambiar y eso exige paciencia también con Gabi. Como se ha tenido con Miquel Garzabal con todos estos futbolistas Marco Asensio con jugadores que se rompen el cruzado y demás y que les cambia la trayectoria. Va a tener que adaptarse seguro Gabi como han hecho todos porque es una lesión que sufres en la rodilla pero que te la llevas en el coco. Cuando vuelves luego la confianza lo notas un montón los propios protagonistas después de lesionarse lo dicen que a la hora de pisar y de atreverse lo notan una barbaridad Gabi seguro que lo notará y no sé si en el futuro hablaremos de un Gabi más centrocampista más cerca de la base quizá más medio centro no lo sé porque completa menos recorridos de los que hace ahora. Al final con Gabi como tienen varios registros yo creo que hay motivos para ser optimista y bueno con un poquito de suerte más pronto que tarde estaremos hablando de oye por dónde tiene que volver Gabi tanto al Barça como a la selección española. Tengo ya muchas ganas de ver esa portada de El fichaje es Gabi. Sí señor, sí señor. Odio esas portadas pero ahora tengo muchas ganas de verla.